En la frontera norteamericana, inmediata a la lejana villa de Jiménez, Coahuila, respondiendo al llamado del Partido Liberal, un grupo de mexicanos tomó una temeraria decisión. Desafiar con las armas en la mano al régimen de Porfirio Díaz. Desafiar con las armas en la mano al régimen de Porfirio Díaz. Desafiar con las armas en la mano al régimen de Porfirio Díaz. Desafiar con las armas en la mano al régimen de Porfirio Díaz. Desafiar con las armas en la mano al régimen de Porfirio Díaz. Las ideas de libertad las propagaba Ricardo Flores Magón, quien ya radicaba en Estados Unidos, periodista que sacudía al país con el pensamiento liberal. Ricardo se había exiliado por razones obvias de tanta persecución que tuvo Porfirio Díaz desde la primera manifestación que él hizo como un joven estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria de 1892, que fue abresado por primera vez. La prisión no impidió a Flores Magón escribir continuas denuncias y críticas contra el gobierno dictatorial. En 1904 se tuvo que ir a Estados Unidos y a Canadá para refugiarse. Empezó a editar con regeneración en 1905, pero había una provocación por parte del gobierno de Porfirio Díaz para lograr que las autoridades norteamericanas y fronterizas vetaran justamente la circulación del periódico. En ese periódico, Ricardo escribía sus artículos que eran incendiarios, estaban flameantes de anhelos de libertad. Regeneración influyó en más de un sentido para despertar el pensamiento crítico de los mexicanos. Creo que su labor es como una pedagogía del cambio necesario, de la revolución, porque Regeneración tuvo un impacto enorme, el periódico, que se publicaba con problemas, primero en México, luego desde el exilio, pero que fue creando como un clima propicio a la toma de conciencia de muchísimos de los actores futuros de la revolución. Creo que prácticamente todo el mundo había leído, al menos, algunos ejemplares de Regeneración. Las ideas liberales de Ricardo Flores Magón tienen origen en los movimientos anarquistas surgidos en Europa en el último tercio del siglo XIX. Estas ideas llegaron a países de América Latina como Argentina, Uruguay y Cuba. En esos países hay un desarrollo más temprano. En México el desarrollo es más tardío, entran muy despacio las ideas socialistas europeas y en realidad se van difundiendo con mucha lentitud y con mucha dificultad, sobre todo en un México que está, en fin, controlado por un sistema autoritario que es el sistema regido por Porfirio Díaz. Las ideas del anarquismo se orientan a la organización del trabajador, tanto urbano como rural. Buscan reivindicar sus derechos alrededor de ciertos principios económicos y sociales igualitarios para que el obrero sea propietario de los frutos de su trabajo. Es un movimiento que se define sobre todo por su propuesta de abolir las instituciones tradicionales que en la época estaban dominadas por sectores de las oligarquías locales y sustituirlas por la participación amplia de bases democráticas y sociales más organizadas en asociaciones, en uniones, en federaciones, lo que luego van a ser sindicatos, obreros o campesinos. Los Flores Magón, en realidad, se insertan dentro de una corriente anarquista que se llama anarco-comunismo, es decir, una corriente que propugna no sólo que los productores, que los trabajadores sean dueños de su trabajo, sino que ese trabajo sea colectivo y pertenezca a toda la comunidad, que el producto del trabajo sea comunal, y además también propugna mucho la autonomía de la comunidad, de la comuna. Estas ideas sentaron las bases para la conformación del Partido Liberal, surgido del primer Congreso Liberal de la República Mexicana, instalado en San Luis Potosí el 5 de febrero de 1901. Cinco años más tarde, se difundió la proclama del partido. Y es lo que propone, y que me parece que eso es fundamental en la obra de Flores Magón, es exactamente todo este programa del Partido Liberal que se va a dar a conocer, me parece que el 1 de julio de 1906, y en el cual hay un gran proyecto de reforma económica y social en el país, es decir, jornada de ocho horas, seguridad social, igualar los salarios de extranjeros con mexicanos, reparto de tierras, es decir, algo que nadie se había atrevido a decir hasta ese momento, ni siquiera Madero. Francisco I. Madero también buscaba la libertad del pueblo mexicano. El encuentro entre ambos libertarios se da en 1904, cuando Madero está involucrado en la campaña local de Coahuila, sabe de regeneración, y comienza en un breve intercambio epistolar. Sobre todo, lo que hace Madero originalmente es ayudar a Flores Magón pagándole como 30 o 40 suscripciones para amigos y familiares de regeneración por un año, y lo paga adelantado. Entonces, Ricardo Flores Magón recibe más o menos 1.500 pesos, que le caen de maravilla porque en ese año de 1904, Flores Magón ya está exiliado en San Antonio, y pues se les está viendo negras para sobrevivir con toda la persecución que ha tenido de parte del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, Madero no compartía el pensamiento anarquista de Magón. Las diferencias entre ambos personajes eran profundas. Ricardo tenía un concepto de revolución ajeno, en ese momento, al de Madero, quien no creía en que los cambios deberían darse a través de la lucha armada. El rompimiento era inevitable, y se da en torno a las elecciones de 1905 en Coahuila. Ahí en 1905, ante esa decisión, es cuando cada quien toma un camino diferente, y obviamente cada uno va a criticar al otro por los métodos que utiliza para ese cambio que necesita el país, que indudablemente es el único punto en común que tienen los dos. Obviamente los dos están opuestos a la dictadura de Porfirio Díaz. La proclama de la Junta del Partido Liberal obtendría en Coahuila una de las primeras respuestas al llamado de la doctrina social magonista. En el movimiento de Jiménez, de septiembre de 1906, y dos años posteriormente con los movimientos de las vacas, y posteriormente ahí mismo, en ese año, en Viesca, ahí podemos encontrar en la lista de los ciudadanos que participaron en esos movimientos armados, pre-revolucionarios, en esos podemos ver ciudadanos que habían emigrado de los pozos de carbón y que llevaban la influencia de los Flores Magón, del Partido Liberal Mexicano. Cuando nace el movimiento armado, pronto el carbonero deja su pico y pala y toma el mauser, toma el fusil y principalmente la dinamita, porque los carboneros tenían conocimientos, tenían la especialidad de saber utilizar los explosivos. El 26 de septiembre de 1906, menos de un centenar de liberales atacó la villa de Jiménez Coahuila, a orillas del río Bravo. Lo primero que hicieron los rebeldes fue reducir a prisión al tesorero y al secretario del ayuntamiento. Durante la breve escaramuza, se derramó la primera sangre de la Revolución Liberal, pues allí murió un revolucionario de quien la historia sólo recoge el apellido Almaraz. De Jiménez, los rebeldes partieron con rumbo a la hacienda de la Victoria. Ya los esperaba un piquete de soldados que sorprendió a la avanzada magonista mientras cortaba la línea telegráfica. Los desprevenidos rebeldes cayeron prisioneros. Mientras tanto, el resto del grupo abrió fuego contra los soldados federales. Se armó una desorganizada balacera. Los insurrectos se dispersaron. Se detonó así el primer estallido contra el gobierno de Díaz, el que respondió con una feroz persecución en ambos lados de la frontera. Perseguidos y dispersos, los rebeldes parecían vencidos por siempre. Sin embargo, no dejaron de luchar por las ideas libertarias, que a menos de dos años después detonarían nuevos brotes revolucionarios en otros pueblos coahuilenses. Uno de los prisioneros logró escapar. Otro, de nombre Antonio Villarreal, fue fusilado en el acto. ¡Fuego! La noche del 24 de junio de 1908, la población de Viesca se conmovió con el tronar de las carabinas y gritos de ¡Viva la revolución! ¡Viva el Partido Liberal! Los alzados ocuparon la presidencia municipal, asaltaron la sucursal del Banco de Nuevo León y la casa del jefe político. Muy pronto, el gobierno logró someterlos. El levantamiento en las vacas, hoy Ciudad Acuña, ocurrió en el amanecer del 26 de junio de 1908. Los magonistas atacaron el cuartel ocupado por las tropas federales. ¡Listos bandidos! ¡Ya volvieron a aparecer! ¡Canto! ¡Canto, desgraciados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos para adelante, Pedro! ¡Hay que llegar a este cuartel! ¡Pásame el arma, Pedro! ¡Pásame el arma! ¡Ya lo matamos, Pedro! ¡Ya lo matamos! ¡Suscríbete! ¡Ya querían! ¡Mata! ¡Se mataron! ¡Se encuentran bien! ¡Se encuentran bien! ¡Se encuentran bien! ¡Se mataron! 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 ¡Suscríbete! ¡Se mataron! ¡Vamos a cambiar la pelota! ¡Vamos! 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 En las vacas se divorcian dinamismo inició la retirada. Paso a paso fueron reuniéndose los supervivientes y abandonando el pueblo. Nadie quería dejar una victoria que imaginaban suya. Pero no había parque. Un rebelde se negó a retirarse. Tenía algunos cartuchos. Escogió un lugar y permaneció solitario frente al enemigo hasta las tres de la tarde. Con la cartuchera desierta se alejó, intocable para las balas, a continuar la lucha por la libertad. Más tarde, el nombre de este héroe y los de todos los que tomaron parte en los ataques de Jiménez, Viesca y Las Vacas, se escuchará cuando de sacrificios y desaseable. Fracaso, murmuran algunas voces. Ejemplo, enseñanza, estímulo. Primer episodio de una revolución destinada a triunfar. La revolución destinada a triunfar. La revolución destinada a triunfar. La revolución destinada a triunfar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.